... Convocada una manifestación este domingo a las 12 del mediodía... ...para intentar evitar que el ayuntamiento... ...arrase con la vegetación de la ribera del río Carrión... ...para construir lo que han denominado como caminos biosaludables... ...la protesta convocada por la plataforma en defensa del arbolado... ...partirá del puente que está enfrente de la iglesia de San Miguel... ...quieren evidenciar que esto además de un ataque medioambiental... ...puede ocasionar problemas de inundaciones. Una cosa es talar y otra cosa es podar... ...podría perfectamente arreglarse, acondicionarse... ...pero no es necesaria toda esta obra ingente... ...que pretende hacer el ayuntamiento de Palencia... ...y su equipo de gobierno y además con fondos europeos... ...para el desarrollo sostenible, recordemos. Con muchísimo menos dinero se pueden hacer obras... ...mucho más acordes con la naturaleza... ...y que van a dar exactamente el mismo servicio a los palentinos... ...que es tener un sitio agradable por el que pasear... ...por qué no pintan bien los carriles bicis... ...y los carriles de peatones... ...por qué no reparan las barandillas... ...que están totalmente destrozadas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy la crónica municipal es protagonista... ...Palencia Capital comienza a trabajar en la agenda urbana... ...para poder percibir en un futuro próximo... ...ayudas europeas hasta el año 2030. De momento se ha adjudicado a una empresa palentina... ...la elaboración de este documento... ...que pretende ser la hoja de ruta de la estrategia... ...para la Palencia del futuro. Una especie de actualización del plan estratégico de la ciudad... ...consensuado ya en el año 2011. Tras una fase de diagnóstico... ...se comenzará a consensuar con toda la sociedad en febrero... ...para tener listo el documento en el mes de junio. Palencia se ha quedado a la cola del crecimiento económico... ...en Castilla y León. Así lo revela un estudio de Unicaja Banco... ...que aunque señala que crecemos un poco más que en 2022... ...estaremos lejos del resto de las provincias de la comunidad. La Confederación de Empresarios confía en revertir este pronóstico. Divulgadores del Patrimonio, conocidos presentadores y palentinos en general... ...todos unieron fuerzas en la presentación turística de Palencia en Fitur. Seguir mejorando las cifras de visitantes es el objetivo común. Enseguida les vamos a dar los detalles. Y hoy en el Tiempo para los Deportes hablamos de la vuelta del Lisi Charrier-Palencia... ...al pabellón municipal casi un mes y medio después del último partido... ...pero también tenemos espacio para el fútbol. Porque el Palencia-Cristo Atlético afronta el primer partido de la segunda vuelta. Les espera el domingo una visita a Vigo para enfrentarse al Corucho. Los morados ganaron 2-1 en la balastera y tratarán de rubricar de nuevo esa superioridad... ...para empezar a sumar de 3 a domicilio y garantizar la permanencia cuanto antes. Abrimos hoy con asuntos de corte medioambiental... ...que es lo que ha creado polémica en la ciudad durante las últimas semanas. Se lo vamos a contar. El Ayuntamiento quiere construir caminos biosaludables en la ribera del río Carrión... ...pero se ha encontrado de frente con la oposición de la Plataforma en Defensa del Arbolado... ...y algunos grupos de la oposición que abogan por mejorar la orilla del río... ...pero sin que sea necesario talarlo, talar la vegetación existente. De momento han convocado una protesta para este domingo. Alba Miguez. Sí, de hecho han convocado una concentración para este mismo domingo a las 12 del mediodía. Lo que quieren es frenar la tala de 60 árboles de la ribera del río Carrión. Aseguran que el Ayuntamiento lo que quiere es acabar con toda la fauna, toda la flora, desde Puentecillas hasta Santiago Amón. Aseguran que además de ser una salvajada, un ataque contra el ecosistema, esto podría ocasionar problemas de inundaciones... ...en caso de crecida del río. Su objetivo es impedir que el Ayuntamiento arrase con toda la fauna y la flora de la ribera... ...bajo el pretexto de que quieren mejorar los entornos del río y arreglar el carril bici. Toda la biodiversidad de la ribera va a desaparecer. De hecho la intención es cavar una zanja de un metro y medio en el borde de la ribera... ...para posteriormente crear un camino que ellos llaman biosaludable. No se ponen a un arreglo de la ribera pero piden que se haga respetando el ecosistema natural. Una cosa es talar y otra cosa es podar. Podría perfectamente arreglarse, acondicionarse, pero no es necesaria toda esta obra ingente... ...que pretende hacer el Ayuntamiento de Palencia y su equipo de gobierno... ...y además con fondos europeos para el desarrollo sostenible, recordemos. Con muchísimo menos dinero se pueden hacer obras mucho más acordes con la naturaleza... ...y que van a dar exactamente el mismo servicio a los palentinos... ...que es tener un sitio agradable por el que pasear... ...por qué no pintan bien los carriles bici y los carriles de peatones... ...por qué no reparan las barandillas que están totalmente destrozadas. Incluso advierten, esto podría ocasionar problemas de inundaciones. Esto no es un parque. Los árboles que están fijados a los que nacen en los laterales del río... ...lo que hacen es mantener y evitar inundaciones. La vegetación en los bordes de los ríos fija el terreno, evita la erosión brutal. Esto nos parece una auténtica salvajada. Aseguran que lo que quiere hacer el ayuntamiento no se ajusta a la legalidad... ...por eso dicen, acudirán a los tribunales si fuera necesario. Esto no se ajusta a la legalidad, creemos. Eso lo tendrá que decidir quien tenga que decidir en su momento. De momento saldrán a la calle este mismo domingo. La manifestación va a partir a las 12 del mediodía... ...desde el puente que está frente a la iglesia de San Miguel. El consistorio quiere seguir apostando por la planificación estratégica... ...para posicionar a la vanguardia en la próxima programación de fondos europeos... ...a esta ciudad, a Palencia. Para eso trabaja ya en la elaboración de un documento... ...se denomina la Agenda Urbana de Palencia... ...con la que quiere poder optar a esos fondos en un futuro próximo. El proceso ya ha comenzado. Pretende ser una actualización del plan estratégico iniciado en 2011... ...que cuenta con un grado de ejecución del 70%. Se trata en definitiva de seguir pensando... ...cómo queremos que sea la Palencia del futuro. En principio tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está la ciudad... ...qué debilidades tiene, qué fortalezas tiene... ...qué amenazas tiene, qué oportunidades tiene... ...y a partir de ahí definir un plan que es el que debemos ejecutar. Porque así, esté quien esté en el Ayuntamiento... ...tendrá que seguir esas directrices... ...que vamos a decidir en un proceso de participación... ...muy importante como fue el proceso de participación... ...en la elaboración del plan estratégico del 2011. Una vez que tengamos esa radiografía... ...que será en el próximo mes de febrero... ...iniciaremos a partir de ahí un proceso de participación... ...muy intenso en el cual queremos invitar a todos los palentinos... ...y a toda la sociedad. En junio se espera contar con ese documento... ...el de la Agenda Urbana de la Ciudad... ...clave para poder acceder a los fondos europeos. Para conseguir los fondos europeos necesitamos tener un documento... ...ahora se llama Agenda Urbana... ...en otro momento se llamó EDUSI... ...en otro momento se han llamado otras cuestiones... ...conseguimos fondos también de otra línea que se llamaba DIGIPAL... ...pero necesitamos ese documento para conseguir... ...que las instituciones políticas europeas y españolas... ...confíen en la ciudad de Palencia... ...y es un proceso que vamos a abrir ahora. De este trabajo se encargará la adjudicataria del contrato... ...una empresa palentina, Omagua... ...que además vigilará la apertura de convocatorias... ...para que la ciudad una vez adaptada... ...a las exigencias de la Agenda 2030... ...cuente con financiación europea suficiente... ...para seguir avanzando hacia esa palencia del año 2030. Por cierto, el martes en Comisión de Hacienda... ...se presentará la propuesta de presupuestos de Ciudad de PP y Ciudadanos... ...para este año al resto de grupos de la oposición... ...recuerden que se tuvieron que prorrogar los del año 2021... ...con respecto a la calle Jardines y ambos temas están vinculados... ...y a la falta de acuerdo, Alfonso Polanco... ...aunque sigue siendo optimista... ...y espera que el tema se retome tras las elecciones... ...lanza un aviso a navegantes. Posiblemente, si después de las elecciones hacemos otra intentona... ...yo creo que habrá que comunicárselo al Ministerio Fiscal y al juez... ...para que sea él quien desarrolle o dirija un poco esta situación. Hay un equipo de gobierno que ha propuesto una solución... ...una solución que garantiza la viabilidad de la ciudad... ...de los presupuestos municipales, vamos a trabajar con el presupuesto municipal... ...y yo creo que en este sentido habrá que llegar a una solución sí o sí... ...porque ya la hay. El Ayuntamiento destinará 129.000 euros para renovar el sistema de iluminación y sonido... ...de la Plaza Mayor gracias a la aportación de los fondos europeos EDUSI. Así se ha acordado en Junta de Gobierno Local esta mañana... ...donde además se ha dado luz verde a dos proyectos... ...como son el Plan de Movilidad Ciclista y esos caminos vieros saludables... ...de los que les hablábamos antes por valor de 2 millones de euros. El pasado año por cierto finalizó con más de 15 millones de euros invertidos... ...o en curso de los 20 de los fondos europeos EDUSI. Lugares como el Parque de los Jardinillos, los entornos de la Catedral... ...o el Puente de Hierro se han arreglado gracias a estos fondos europeos. Quedan pendientes algunas obras como la finalización de la calle Mayor Antigua... ...o la rehabilitación de los centros de acción social. Valencia a la cola del crecimiento económico en Castilla y León. Un informe elaborado por Unicaja Banco revela que es la provincia... ...que menos creció el pasado año y la que se prevé que menos crezca también en este 2022. En concreto el pasado año el crecimiento económico de la provincia fue de un 3,9%. Muy lejos del 5% que se registró de media en toda la comunidad. Se espera que en este 2022 sea algo mejor y crezca ligeramente hasta el 4,1%... ...pero todavía seguirá muy lejos del resto de provincias de Castilla y León... ...donde la economía se recuperará de media en un 5,3%. Bueno, es una situación pasajera para los representantes de los empresarios de Valencia, eso dicen. Esperan revertir la previsión y para ello también necesitan, dicen, el apoyo administrativo. No entienden, por ejemplo, que desde la Junta se haya devuelto esas ayudas para los autónomos... ...que no se han podido repartir. Es un pronóstico y por eso desde la Confederación de Organizaciones Empresariales... ...creen que Valencia podría cambiar ese futuro desalentador. Y, por ejemplo, en el 2020 éramos los segundos desde atrás de Burgos... ...y teníamos a todos los demás a nuestra cola con un crecimiento de un 8,1 o un 8,2%, por ahí creo recordar. Entonces, el valorar en que en dos años de pandemia esto haya retrocedido... ...y seamos los penúltimos o los últimos, yo creo que es algo más colintural, que es pasajero. A ver si para el año que viene, o incluso este año, conseguimos dar la vuelta y poder presumir de que no somos los últimos. Por una parte piden que no falten las ayudas administrativas para empresas. En algunos casos, las destinadas a salir de la crisis de la pandemia se han quedado en el camino. Se ha tenido que devolver de Castilla y León un montón de millones de ayudas a los autónomos, que sean asequibles. Porque si va a ser más difícil obtener una ayuda que nos toque la lotería, pues lo tenemos muy difícil para poder competir... ...por lo menos a ese nivel con nuestros cercanos de otras comunidades, por supuesto. Pero también va a ser necesaria una especialización de algunos sectores. Hacer de Palencia un centro único y diferente para competir en un mercado muy globalizado. A lo mejor tenemos que especializarnos en algún tipo de comercio de calidad, de vestir de calidad, no sé, algo. Y sacarlo y publicitarlo mucho para que el turismo a lo mejor no solamente sea de fiesta o tal, sino que el turismo también sea mejor turismo de compras. Cuando finalice el año se podrá valorar si se logró dar la vuelta a una perspectiva muy poco halagüeña. Y la precampaña, la antesada a las elecciones autonómicas adelantadas del 13 de febrero, se calienta también aquí en Palencia. Fin de semana de citas destacadas por delante. El domingo estará en la provincia el presidente, el líder de los populares a nivel nacional, el palentino Pablo Casado. Aún no han trascendido demasiados detalles de esta convocatoria, pero podría visitar una empresa relacionada con la innovación en un pueblo palentino, cercano a la capital. El sábado el turno será para Vox. Ortega Smith, secretario general del partido de Abascal, protagonizará en Palencia un acto público a la una del mediodía en la plaza de San Francisco, en el que participará también el candidato de Palencia, David Hierro. Bueno, vamos ya con los datos que nos deja hoy la pandemia en Palencia. En las últimas horas se han notificado 519 nuevos positivos. Un día más hay que lamentar víctimas mortales. Dos personas más han fallecido por COVID. El total asciende ya a los 544 decesos. Ahora mismo hay casi 50 brotes con más de 500 casos asociados. Y los indicadores de riesgo lo están viendo. La incidencia sube y está en 4.532 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Sube levemente con respecto a ayer a 7 días. Baja, eso sí, se sitúa en los 1.874 casos. La positividad de las pruebas supera poco más el 40%. Se mantiene el número de personas ingresadas en planta. En estos momentos hay 58, lo que supone una presión cercana al 14%. 7 personas en la unidad de cuidados intensivos, que está en estos momentos al 30%. Y ayer se cumplió ya una semana de la desaparición de Timoteo, de 76 años. Salió de la residencia de Carrión de los Condes, donde vivía sin que nadie se percatara. Desde entonces se le busca por la zona. Marta Caña, ¿qué sabemos? Pues lo último que sabemos es que las cámaras de seguridad de esta gasolinera le grabaron en torno a las 10 y media de la mañana, poco antes de su última llamada a sus hijos, con la que no pudieron localizarle. Durante esta semana de búsqueda, la Guardia Civil ha habilitado una unidad subacuática en el río, una canina entre matorrales y un helicóptero, además de los agentes del SEPRONA que van a pie y las numerosas patrullas ciudadanas. La búsqueda no solo se ha centrado en Carrión de los Condes, sino que también se ha ampliado a pueblos de alrededor, como Villoldo, Villalcázar de Sirca o Población de Campos de donde es natural. Ampliarán el dispositivo este fin de semana con el fin de movilizar a un mayor número de personas. Hay varias líneas de investigación, como ha dicho la Guardia Civil, con las cámaras que han visto, todos los testigos que le vieron, y siguen con los mismos dispositivos. Ahora mismo están las barcas por la zona de Villoldo, me han comentado, se sigue rastreando con los perros, voluntarios siguen apareciendo todos los días, ayudando a las labores de búsqueda. Que la coordina todo, pues, la Guardia Civil. Bueno, cambiamos de asunto. Equipo de lujo para la presentación de las bondades turísticas de Palencia en Fitur. Ayer en Madrid, Ayuntamiento y Diputación estuvieron acompañadas de rostros anónimos y conocidos para divulgar el potencial de la ciudad y de la provincia. Modestos, estamos cercanos, impresionantes y nos hacen completos. Y los de Palencia somos muy de Palencia. Así venden Palencia a sus ciudadanos que presumen de todos los rincones, desde la Catedral hasta el Cristo del Otero. Que el Cristo más alto de toda España, que es además uno de los más altos del mundo, está también aquí en Palencia. Cristo que lució Iker Jiménez, que de manera telemática quiso apoyar al Ayuntamiento en su presentación. Tierra donde yo no he nacido, pero con la que tengo vínculos muy especiales, a veces tan valiosos como los de la sangre, que es el amor por la historia, el amor por lo sagrado, el amor por lo simbólico, el amor por el misterio. Y de eso Palencia la bella desconocida tiene para dar y tomar. La Diputación se rodeó de caras conocidas de la divulgación histórica en redes sociales y en la televisión nacional. Todo para poner en valor lugares como Campos del Renacimiento. En concreto, Becerril de Campos me dejó totalmente alucinada con esa iglesia preciosísima de Santa María, con ese artesonado, ese doble piso que tiene en la fachada. Pero nuestra belleza está en el cielo, nuestra belleza está en nuestros atardeceres y la verdad que estos artesonados son el segundo cielo de Castilla y León, el segundo cielo de Tierra de Campos. Toda una apuesta de largo que espera tener sus frutos a lo largo de 2022. Así damos paso a continuación a toda la actualidad deportiva, a continuación con Emilio Magdaleno. El Palencia-Cristo Atlético viaja este fin de semana a Tierras Gallegas para abrir la segunda vuelta. Los morados quieren continuar el buen desempeño de la primera mitad de temporada y buscarán rascar puntos en esta visita. El conjunto morado se mide al corucho en casa de los vigueses en el primer partido de esta segunda vuelta, después de cerrar con 24 puntos una buena primera mitad de temporada. Porque el equipo es muy competitivo, tiene muchas ocasiones, jugamos muy hacia adelante. El Palencia-Cristo no aquejará la semana de inactividad, ya que la semana pasada viajó a Zamora para enfrentarse a un primera de la federación al que pudieron ganar. No contaba para los puntos, pero bueno, sirvió para coger minutos la gente que no estamos participando tanto y irnos con buenas sensaciones. Los de Rubén Gala son novenos, mientras que el corucho está seis puntos por debajo, ostentando el décimo tercer puesto, el de playoff de descenso. Pero de cara a sacar puntos fuera de casa nos está costando, creo que tenemos que hacer mucho hincapié en sacar muchos más puntos fuera de casa. El choque de la ida disputado en la balastera acabó 2-1 a favor de los locales con un doblete de Frodo, sus dos primeros tantos como morado. A tener la posesión del balón, igual que nosotros, en el primer partido de la primera vuelta ya nos compitieron bastante bien la posesión del balón. Encuentro importante para los palentinos, que tienen la oportunidad de rascar puntos a domicilio y apuntalar su posición en la tabla. Por otro lado, 44 días desde que el Easy Charger jugó su último partido en el pabellón municipal y parece que, previsiblemente, este fin de semana por fin lo volverá a hacer. El cuadro de Pedro Rivero recibe a las 12 y media del domingo al Juarístic Ipuzcuano. El baloncesto volverá al pabellón municipal 44 días después. La última vez fue la visita de Mar Gasol con el básquet Girona, que se llevó la victoria de vuelta a tierras catalanas. La difícil tesitura en la que se encuentra la Léboro hace que los morados solo hayan jugado una vez desde entonces. Fue el 4 de enero en Oviedo, que acabó en derrota a Palentina por 79-74. El rival de este fin de semana es un equipo joven, formado de cesiones del Vasconia de ACB y con perfiles de nivel como el ruso Pavel Safkov o el más experimentado Ryan Nicolás. Actualmente, el Easy Charger es noveno en la tabla, pero contando hasta tres partidos menos que algunos de sus rivales. Es el único equipo de la Léboro que solo ha disputado 12 encuentros. Por su parte, los de Azpeitia son décimos y solo tienen un duelo pendiente. Como marca la normativa sanitaria de la federación, esta mañana se han realizado los test correspondientes a 72 horas antes del duelo y toda la plantilla morada ha dado negativo. Al equipo aún le resta un entrenamiento para prepararse para este esperado duelo que devuelve la magia del baloncesto a la ciudad de Palencia. Y estos han sido los dos platos fuertes de este fin de semana. El lunes les contamos cómo han ido estos partidos y muchos más en los horarios habituales. Continúa el frío de cara al fin de semana. Lo vamos a ver a continuación con detalle. El tiempo de cara a la jornada de mañana a sábado dejará temperaturas frescas entre los 8 y menos 5 grados en localidades como Castrejón de la Peña. En Cervera de Pisuerga, Brañosera o San Salvador de Cantamuda disfrutarán de un día soleado, aunque atención porque las máximas llegarán hasta los 6 y 7 grados, pero las mínimas podrían caer hasta los 5 grados negativos. Situación muy similar en la zona de la Valdavia, dejando temperaturas máximas en el Mercurio de 8 grados y mínimas de menos 5. Saldaña alcanzará máximas de 8 grados y mínimas de menos 4 con cielos totalmente soleados. En Tierra de Campos, el sol también brillará con fuerza, dejando temperaturas máximas de 8 grados en Astudillo, San Cebrián o Población de Campos. En la zona de la Nava, las mínimas podrían caer hasta los menos 4 grados en Villarramiel, Villada o Paredes. El sol también será el protagonista en los pueblos del Alfot, dejando temperaturas máximas de 8 grados en Ampudia, Dueñas o Villamuriel. En Maltanas, Magaz y Torquemada, las máximas llegarán hasta los 8 grados y las mínimas caerán hasta los 5 grados negativos. En la capital, el sol también será el protagonista, dejando temperaturas máximas de 8 grados y mínimas de menos 4. De cara a los próximos días, la situación se mantiene, dejando temperaturas máximas de 10 grados y mínimas de menos 5. La Diputación de Palencia organiza 6 nuevas rutas del Reto Cíclope con base en Baltanás, Fromiste, Aguilar de Campó, Guardo, Saldaña y Becerril de Campos. La institución mantiene el espíritu cicloturista, pero crea tramos cronometrados para la competición entre los participantes. Los nuevos itinerarios ciclistas se irán incorporando a lo largo del año. Conoce un museo asentado en 4 localidades y 5 iglesias de la provincia, Campos del Renacimiento. Acércate hasta Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava en un recorrido expositivo singular. Localidades donde nacieron, vivieron y trabajaron en sus talleres algunos de los protagonistas de este museo. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de Cueza, Valencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Valencia Turismo. No tenemos tiempo para más. Nos vamos, regresamos ya el lunes con más noticias. Que pasen un feliz fin de semana y sean felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!